Y muchas felicidades a todos los que organizaron este bonito evento para todas las familias, que me enorgullece de todo corazón, porque esta es una tradición que no se puede perder y creo que es familiar. Muchísimas gracias a todos, todos los artesanos, bienvenidos. Esta es su casa, como se los he manifestado muchas veces, las puertas están muy abiertas para todos. Muchísimas gracias, sean bienvenidos todos.